y nuevamente buenas tardes amigos ya estamos aquí acompañando ya en los últimos en los últimos pasos de esta carrera antorcha guadalupana México Nueva York 2023 aquí en el municipio de Coyoacac donde ya de a poco el contingente de corredores va aumentando no solo quienes han venido en todo el trayecto sino también los vecinos se están sumando conforme va pasando el contingente ya vemos por allá que los vecinos se están sumando a esta aventura deportiva ahí nuestro amigo se está apoyando en la condición Rodrigo ya viene con los ojitos dormilones porque ya el cansancio y es de bajada es de bajada y este es un camino que no no conocíamos pero ya estamos ya estamos en el Coyoacac y les decíamos esta la gente de a poco se está sumando recordamos una vez más que este andar inició a las 6 de la mañana con la misa en la Basílica de Guadalupe esa Basílica de Enquío después de eso bueno ya hizo un primer tramo de recorrido de la Basílica de Guadalupe al Monumento de la Revolución en la Ciudad de México y después de ahí ustedes lo han visto hemos venido acompañando hasta donde nos ha sido posible este andar agradeciendo a nuestros vecinos del municipio de Coyoacac por la invitación a acompañarlos querían dejar evidencia y dijeron donde más si nos ha matado tengo digno que se pueda ver para que el mundo mundial sepa de qué manera se manifiesta la fe en Coyoacac escucha los aplausos la gente ya está esperando las calles también con cámaras es padre para los que vienen corriendo todavía lo es mucho más yo vengo jarrado con las 20 uñas porque allí es de bajar vamos recorriendo hacia atrás vamos a ver si nos podemos aquí si hay que meterle par con los que vienen corriendo los que vienen mahacos con los que vienen con los que vienen con las 20 uñas ¡Gracias! ¡Gracias! El centro de Coyoacac A la iglesia de San Antonio Específicamente Si nos está siguiendo del municipio de Coyoacac ¡No, no, 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 no! De la transmisión van a tener Muchas fotografías Van a poder tener capturas Y las mejores postales Con las imágenes De las transmisiones de San Antonio Tincogeno Que ha acompañado Esta carrera de la Torcha Guadalupana 2023 Desde el inicio Tenemos la fortuna La bendición De poder haber estado en ese envío En esa misa Creo que estamos llegando A nivel de tierra ¡Vamos! ¡Venga todos juntos! y dice que tambor batiente Buenas tardes aqui por mas que le dicen metenle chuffero que nos vienen perseguiendo que nos vienen perseguiendo Saludos unidos Buenas tardes Buenas tardes Gracias por estar en Sintonía Paletas Le traemos paletas Yo quiero una paleta Yo quiero una paleta Paletas Porque se le entujeron Se la traemos Bueno pues querían llegar corriendo Querían llegar corriendo a Tomor Batiente Hasta allá Pero El tráfico dice que no Que eso no es posible Mi equipo porque luego se me olvida Como se me olvida En el futuro el tráfico de la cara No. 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 El tráfico dice que ya no El tráfico dice que ya no hay Es una unidad donde vinimos, donde estuvimos acompañando a nuestros amigos de la carrera Antorcha Guadalupana 2023 En este recorrido ya llegando al municipio, bueno ya llegando al centro de Ocuyoacán Este municipio ya se entró desde hace buen rato Pero ahora ya llegando al centro Querían llegar, corre, 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 pero el tráfico No se lo sorprendió, por allá una carreta Aquí llevan una quinceñera Pareciera que sí No, y el detalle es que acá no se mueve Y esa es la imagen de la Virgen de Guadalupe Y del otro lado está la imagen de San Juan Diego Que son los que van a llegar hasta Nueva Jersey En Nueva York En los Estados Unidos Este ya colapso No avanza en el camioncito Lo daría de una cervecería El Like Es la que está haciendo el obstáculo Ah, sí lleva Si lleva Una quinceñera Ya se despejó un poco Y aquí es siguiente Y ahora sí ya avanza Dijera Yo me bajé para correr junto con ellos Pero, ¿qué creen? Que caminan donde nos vamos a ventar Yo creo que aquí van a mover los autobusos Bueno, regresamos a ver si podemos estar ya al final del recorrido ¡Gracias!